En la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos un ejemplo de cómo evangelizaba el apóstol San Pablo. Yo creo que esto es de máximo interés, porque, sin duda, uno de los más grandes evangelizadores de todos los tiempos es San Pablo. Y acercarnos a este hombre y descubrir la manera como él anunciaba el Evangelio es un regalo muy precioso. Quiero destacar tres puntos. En primer lugar, observemos que Pablo, en un primer momento, dirige sus esfuerzos y sus palabras a los judíos. Lo que hace Pablo en su labor de evangelizador es moverse en la red de conexiones que tenían los judíos de aquella época. Esto es una parte no pequeña de la providencia de Dios en aquel siglo I. Había muchos judíos que, por distintas razones, se habían asentado y vivían en muchos lugares del mundo conocido, desde Alejandría, en Egipto, hasta Roma, en Italia, e incluso en otras regiones. Esas pequeñas comunidades de judíos eran también comunidades que escuchaban con frecuencia la palabra. Y Pablo, cuando se dedica por completo a la evangelización, se vale de esas comunidades como una especie de punto de partida. Va de uno a otro lugar y utiliza la reunión de los judíos para llevarles la maravillosa noticia. Todo aquello que fue prometido en las Escrituras, todo eso se cumple en la persona de Jesucristo. Ese es el primer punto. Pablo se mueve en la red de conexiones de las sinagogas judías del siglo I. Segundo punto. Como lo notamos en el discurso de hoy, el discurso que Pablo pronuncia allá en Antioquía de Pisidia, nos damos cuenta que lo que él presenta es la historia de la salvación. Es decir, Jesucristo no es un personaje caído en paracaídas. Jesucristo es la culminación, es la plenitud hacia la que miraba todo el Antiguo Testamento. Esto tiene una enorme relevancia para el pueblo judío, el de antes y el de hoy, por supuesto. Pero además, esa continuidad entre las promesas del Antiguo Testamento y la llegada de Cristo es una indicación pedagógica también para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está indicando que el Antiguo Testamento es el camino de pedagogía que hace comprensible el lenguaje de Jesús. Por ejemplo, cuando oímos que Jesús habla del reino de Dios, la manera correcta de entender qué significa reino de Dios, no podemos sacarla de nuestras ideas simplemente o de los reyes o reinas que nosotros conocemos en nuestra época. Podemos decir que el Antiguo Testamento es algo así como el diccionario que nos permite comprender esas expresiones de Jesús. Y esa es muy importante. Descubrir que Dios es nuestro Padre tiene un valor realmente único cuando se ha hecho el camino pedagógico del Antiguo Testamento. Porque entonces se comprende que la paternidad divina no tiene nada que ver, por ejemplo, con las mitologías de los griegos o de los romanos. Así que este es el segundo punto. El valor pedagógico del Antiguo Testamento. Pero luego viene el tercer punto. Cristo, aunque es parte de un camino, es también en cierto sentido el final de ese camino. Es decir, ya no esperamos otro profeta. Ya no esperamos otras promesas. Según se recuerda en cada Eucaristía, la alianza sellada en la sangre de Cristo es la alianza nueva y eterna. Y esto lo destaca Pablo. Como Cristo es plenitud. Cristo es el punto final. Cristo es la cumbre. Y ese lugar absolutamente único de Cristo también tiene que estar en nuestra evangelización. No podemos ceder a la tentación de poner a Jesucristo en la misma línea con Krishna, con Buda, con Mahoma o yo no sé, con Gandhi o tantos otros. Es verdad que es, en cuanto a ser humano, uno con nosotros. Pero también es verdad que es completamente único y que en Él habita corporalmente, como en nadie, la plenitud de la divinidad. Alabado sea y que Él tenga en posesión nuestro corazón y nuestro amor. Señor. Gracias. Gracias. Gracias.